Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales. Es Gremelo y estamos en Rainbow. Si, si, si. Estamos en el mapita de avión presidencial. A lo presidente. Vamos a ver, amigos. En este caso me he elegido a Capitão, porque me iba a elegir a Glass, pero me la han quitado. Iba a elegir a Cali, pero me la han quitado a mí, así que... Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos. ¿Te pinta, no? No, te pinta. Vale. Pues para allá vamos. Vamos a entrar directamente desde atrás, yo creo. Incluso desde aquí podríamos entrar. Vale, vamos a ir desde aquí, por ejemplo. ¿Por qué no? Somos libres. Vale. Tranquilito por aquí. Vamos a ir pasando. Vale, último vistacito. Bueno. ¿Dónde coño están? Habrá que ordenar mucho Glass, tú. Vale, que me parió. Se supone que están en el medio de la avión. Sí, sí, están en el medio. Uy, va. Ese no sé dónde coño es, ¿eh? Vale, que te parió. Tocamos. 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 Tocamos, amigo. Tocamos. Tocamos. Vale, está por aquí. Una actualización. Me viene ahora, tú. Te va a caer. Te está cerrado, sí. Tocada, me cago. Nos ponemos aquí tranquilamente. Una trasera, ¿eh? Vale. Nos ha roto la clema. Vale. ¿Podemos dronear? No, no podemos dronear. Amigo, tú me dirás info. ¿Tienes una ahí abajo? ¿Qué balas tiene esto? Sentí algo, ¿no? ¿Puedo yo saberlo? 100 balas, vale. Voy a esperarte, venga, te espero. Toma, fumo, va. ¿Esto es aquí? ¿Qué es esto? Ah, sube a la zona. Sí, es ahí el punto, vale. A ver. ¡Ah! Hay gente, hay gente, hay gente. Vale, vale, vale. Ok. Ok, ahí es el frag. Go, go, go. Go, go, go. Good job. I'm sorry for you. A ver, ten en cuenta, gente, que yo tengo mucho más cadencia que él. O sea, por estadísticas, por números... Lo siento, amigo. Vale. Lo siento. Lo siento. Ah, era una problema de cuatro. No sé qué me dicen, pero seguramente me dicen palabras muy bonitas. Estos amigos turcos, eso creo. Vale. Pues que lo cojan ellos y voy a coger un capita asado. Es que, claro, a ver, con una habitación tan amplia, sabemos que hay alguien dentro, pero... No sé dónde están. Thank you. I'm sorry. Dice, buen veteo. En plan, bien veteado. Hire me quiet. Yo no sé qué has dicho, pero buenas tardes para ti también, crack. No. Ah, no, se te iba a decir que macarrones con tomate, pero él dice que no, y yo que sí. Pero yo no me gustan los macarrones con tomate, la verdad. Tal cual, ¿eh? No es que sea algo que me... De hecho, llevo muchos años sin comerlo y no me gusta nada. Me da un poco de asquete. No sé por qué, el tomate mezclado con cosas me da asquete. Tal cual, ¿eh? O sea, los macarrones o son con nata o los apaguetis de madridismo, como sean apaguetis con tomate, me da, tal cual, ¿eh? Me acuerdo una vez cuando fui a Italia con Ubisoft, ¿vale? Que fuimos a Milán. Sirvieron gente... A ver si me puede ir de aquí. Uno de las personas que iba con nosotros se pidió un bowl de estos enteros de paquetis con tomate y se lo sirvieron literalmente en un gastro, ¿vale? Que es un sitio así metálico, tal cual. Me parecía asqueroso, la verdad. No sé. Que te veo, tonto, que te veo. No sé. Igualmente, en mi casa tampoco... A mí me ha hecho decir, digo, mamá, digo, lo siento mucho, digo... Házmelo sin nada, ¿sabes? En plan, en plan. A mí, antes de echarle el tomate, lo que sea, dice, lo saca y me lo come a sí mismo. Tal cual, prefería así. Es algo que actualmente no ha vuelto. Es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí. ¿Está cerrado? No. Eso si le hacemos wallbang, le sacamos de aquí a puñetazo, tipo. Ese va a debería quemarse de ahí. Vale. ¡Ahí va! ¡Uepa! ¿Dónde vas? ¿C4? ¿He muerto a la Fanny? ¿Can yo destroy de mira? ¡Ahí va! ¡Algobar! ¿Qué lees no es inside? ¡Algobar inside! Vale. Y son corner life, ¿ok? Vale, lo tienen precito. Uf, no lo ven, tío. ¡Wow! Pobrecito. Son tres para uno. Positito bastante tal. Hay mucho tiempo por delante. Este también tiene buena posición. El action, si se guiña, va a moverse. Muy buena. Pues ya. ¡Ey! Bastante bien, ¿eh, gente? Vaya pulsito que hemos marcado ahí. Justamente como se ve que la Zami estaba prendiendo esa mierda. Y que la mira no podía acercarse justamente por eso, gente. Porque... Por el fuego que le he metido. Me ronda número tres. ¡Chill! Sigo yo. Ah, mira. Este muchacho con el que iba antes y en el anterior. Sí. Bueno, la muchacha, perdón. Eh... Bodega, vamos a irnos con... Que me apetece. Algo diferente. Un tachanca, ¿va? Algo sí... Diferente, sí. Igual me molaría algo con miras largas. Uy, un maestro, amigo. Un maestro, un maestro. Estamos abajo de todo. Sí, sí, sí. Oh, un maestro. No, algo... Algo escopetas. Ay, este, este, este. No, no, no. No tengo escopeta. Ay, no tengo escopeta. Bueno, hemos cogido esta vaina. Vale, no pasa nada. Me voy a quedar yo ahí un poco más o menos encerrado. Haciendo la... La técnica del... De... No sé, de alguien, la verdad. No sé de quién, pero de alguien estará haciendo. Lo supero. Venga. Estamos abajo, hemos dicho. Sí. No me sirvéis, amiguitos. Yo voy a confiar en ellos, ¿vale? Me están cerrando, gente. Ah, no. Vale. Me están cerrando. Madre mía. Taca, 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 taca. Pensaba antes de esta meta ahora, ¿eh? Joder. Esto sí que es buenas armas, ¿eh? No las basuras que hacen ahora, ¿eh? Me cago, tío. Esto era en buenos tempos. Lleva la melee. Allí, acento. Hombre. Cerra solo esa porque la otra no llego. Y no quiero quedarme para ahí en vida. Hubiera sido mejor si hubiera puesto en esta, pero bueno. Ah, es verdad, que solo es en este punto. Guau, no me acordaba. Guau, pero está hechísimo. No sé si se han abierto aquí o arriba. No sé si se han abierto. Alguien. Es lo. No se ha ganado más de aquí. ¿Cómo hacemos así? Ah, le ha matado tú. ¡Qué me quemo! Vale, vamos muy bien, amigos Muy buena Ya estaría Muy buena, amigos Bien defendido ¿Qué es eso? Poder ruso, amigo Ok Va a estar ruso Nice Es un topi que está tan capón, piquetigo Pero soy ruso ¿Qué viene? ¿Qué viene? Tómale, esa era buena, amigo Muy buena, crack Impresionante poder ruso, eh Eso sí, el poder ruso al principio ha sido ¿Qué ha sido al principio? Un defensa No me acuerdo el coño así antes, tío Ah, no, en ataque Ni me acuerdo Amigos, acapitazao Buena partida, crack Claro que sí ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo De veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes